Hola amigos espero que les guste esta nueva intro xdd de bueno bienvenidos a un nuevo vídeo suscríbanse al canal para más contenido como de terror y den like a los vídeos también compartan los vídeos con su familia y amigos y en sus redes sociales gracias por ver el vídeo bueno sin más que agregar que comience el vídeo. Prácticamente cada cerro en méxico tiene una leyenda que si las brujas que si un nahual que si hay duendes en fin cualquier cantidad de seres mágicos se ocultan en los sitios altos del país sin embargo resulta difícil creer que alguno supere al que según los pobladores de la zona habita en el cerro de la estrella ubicado en la derecha. Delegación Iztapalapa de la Ciudad de México. De las aproximadamente 200 cuevas y cavernas que existen en este sitio, solo una tiene el oscuro privilegio y la funesta fama de ser la entrada al mismo infierno. Las historias alrededor de la cueva del diablo son bastantes y algunas versiones son, por decirlo de alguna forma, más emocionantes que otras. Sin embargo, todas coinciden en un aspecto en particular, la presencia de un humilde anciano quien podría negarse a la dulzura de un viejo que solicita ayuda para llegar hasta su casa. Aun cuando dicen que no hay que confiar en nadie durante la noche, no son pocos los testimonios de personas que aseguran que un anciano aparece cerca del cerro de la estrella para solicitar la ayuda de quienes pasan por ahí. No importa el sexo o la edad, pues de acuerdo con los rumores, este hombre no busca ayuda, sino almas codiciosas a las cuales pueda arrastrar hasta la oscura caverna. Según la leyenda, conforme las personas se acercan a la temida cueva, se dan cuenta de que es el mismísimo demonio quien les escolta, mismo que después de revelar su identidad les invita a pasar a la caverna donde tiene lugar un pacto. Conforme se adentran a la cueva, las personas se dan cuenta que se trata de un lugar hermoso, lleno de estanques de agua cristalina y aves de todo tipo. Aunque lo verdaderamente atractivo se encuentra al fondo. Pilas y pilas de oro que pueden ser suyas a cambio de su alma. Quienes acceden al trato, pueden conservar y disponer del oro que quieran, pero nunca salir de la cueva. Por otro lado, quienes declinan la oferta son conducidos hasta la entrada de la cueva sin ningún daño más que el susto de haber estado frente al demonio. Más allá de los múltiples trabajos de brujería que han sido encontrados en las cercanías e incluso alrededor de la zona, algunos hallazgos y estudios arqueológicos afirman que la cueva del diablo fue utilizada por los méxicas como un lugar para rendirle culto al fuego. De hecho todavía hay grupos de personas que acuden a las cuevas del cerro de la estrella para realizar rituales prehispánicos. Si bien es cierto que muchas de las cuevas de la zona están totalmente abiertas, la que todos atribuyen al demonio tiene un enrejado a su alrededor. Pero las razones no son supersticiosas, sino de seguridad. Los geólogos que han estudiado este sitio aseguran que su forma en él es lo que ha hecho que cientos de personas se pierdan ahí dentro, pues encontrar la salida se vuelve un asunto realmente complicado. Ya sea por la leyenda o simple sentido común, los grupos de protección civil de Iztapalapa aconsejan no tratar de entrar nunca a la cueva del diablo, pues sea cual sea el peligro que aguarda en su interior, este puede resultar fatal para cualquier aventurero. Y fin. Bueno gente querida de Youtube aquí termina un video más del canal suscríbanse para más contenido de terror y den like a los videos también compartan los videos con su familia y amigos y también compartan los videos en sus redes sociales gracias por ver el video díganme sus opiniones en los comentarios bueno sin más que agregar nos vemos en un próximo video adiós. Gracias por ver el video